¿Cuáles son? El litoral, Oregón, me ha parecido ver Y no sé cuáles, son dos más, creo ¿Frontera? Creo que era también Sí, ¿no? No sé, pero son como cuatro, así, creo No sé, pero vamos Sí, son tres, cuatro, no exactamente, pero bueno Vamos a ver qué tal Aunque, tío, te digo una cosa Es que es la misma skin, es todo igual O sea, es como, oye, que no nos ha dado tiempo Hacer esto, metamos el modo juego y ya tenemos Le ponemos, eso sí Espera, espera, una idea En vez de llamarse Golden Gun, lo llamaremos Golden Gun 2.0 ¿Qué hemos cambiado? Nada Hemos quitado dos personajes y ya está Y hemos puesto unos pocos más, ¿sabes? No sé, tío, un poco extraño Antes era solo en Oregón, ¿no? Ahora es como litoral, frontera y todo eso Sí, sí No sé, tío Bueno, por lo menos nos quiten el troneo, está bien Yo lo que te he dicho, tío, teniendo eventos Como tienen, como lo que se han filtrado ya Y que me saquen esto, tío Es como... Tío, ¿te acuerdas de la filtración esta de... Sí, sí ¿Por equipos, tío? Sí, el de Halloween este, de los dibujos esos No sé cómo se llamaba Sí, los más pacesos, como tal Sí, sí, sí No sé, tío Son dos eventos que yo me he pensado que iban a venir para esta temporada Hostia, toma, hostia Madre mía, pero que trae harde o de la gente ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que estaba subido... Tío, pero esto qué es Que estaba subido a la maceta, tú Sí, sí, no La gente no cambia la gente La gente no... Un puto modo de juego La madre Está aquí dos horas afuera Ah, esa es otra Que han dejado ahora Que si los... Los C4 No sé qué ¿Ah, sí? ¿Eso antes no estaba? Pues no me acuerdo, la verdad De hecho, si tiene verdad Si yo fuera el tema del... Wow Si yo fuera el tema del modo de juego Yo lo que haría sería literalmente quitar todo O sea, solo la pistola Claro, claro Es que ni cuerpo a cuerpo Yo sé... Tío tiene que poder poner todas las trampas y todas las mierdas Yo sé lo que te hubiese comprado Que hubiesen hecho Tipo poner un arma como la de Serigel, ¿no? Que mate un tiro y ya está Pero es que literalmente no han quitado hasta... No han quitado ni la de Serigel, bro Que lo han copiado No, así es la misma Es que es la misma, bro No sé, ¿sabes? No, pues no, es que no Mira que a mí me gusta mucho comprar este tipo de cosas De que es así las cosas nuevas Que son exclusivas de eventos de juego y tal Sí Es la misma Están leyendo así las notas de todo esto Vale, y en plan... Pues sí, es lo mismo siempre, ¿no? Y pues sí, es así No sé, la verdad Yo podría haberse currado algo más Que tampoco, tío, con eso Tampoco creo que hubieran... Joder, teniendo eventos como tienen, tío Es que no entiendo, o sea No sé No sé Literalmente yo es lo que te he dicho Y lo que tú más... Uff Es que es lo que te digo O sea, no entiendo por qué en un puto modo de juego Me den... Me den C4, tío Voy a lo mejor, te voy a un segundo Sí, tú, me estoy Espérate que sale No tiene mucho sentido, de verdad Opa El mapa han metido este Que para nada es pequeño, ¿sabes? O sea... O sea... Otro C4, tío Mira, otro C4 Guau, qué pesadilla tú de gente Madre mía En la mano, toma Joder, pero si es que... Están campeando piso Esto es el plato, tío Pero esto, ¿qué es? Paso Ah, bueno Que va esto Guau T4 Pero van todos con T4 ¿Qué es esto? Hostia Tienen todos con T4, creo Tienen todos T4, sí, sí, sí ¿Qué es esto? Y nosotros que tenemos granadas y flashes, ¿no? Creo que es Es que no lo sé Pero a mí me parece nada Una cerdada de utilizar T4, tío A puta pistola Esto es como lo este, ¿sabes? Sí, sí, sí También te digo Yo a ti que el... Dime, dime No, no Que a mí me parecen más ridículos Los modos de juegos estos, tío Ya, no A mí cuando me lo has dicho Tipo, joder Otra vez del mismo modo No sé Cambia el arma O cambia cualquier cosa Algo Pero No me cambie solo los mapas, ¿sabes? Por ejemplo Me parece estúpido Estoy viendo cositas A ver Mira, el Vigil, por ejemplo No tiene T4 Nada, son A ver Son los normales, tú Son los normales, ¿no? Ha elegido ellos porque les ha dado la gana Vaya Ah, vale, 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 vale Mira, me parece muy rico, la verdad No sé, tío A ver, top personajes Con T4 Sí, sí Parece ridículo, tío No, vamos Es que, a ver Es que, realmente Es que no hay mucho que enseñar La gente que Es que es el mismo modo ¿Sabes? La gente que ya jugó El Golden Gun en ese momento Pues habrá visto este, la verdad Claro, ya está No es nada, no Es que literalmente no ha cambiado nada, ¿sabes? Pero vamos No, pues, la verdad Tiene que siempre Madre Bro Tío Hasta la polla De la gente así, tío Están puiseando principal, creo Madre mía O sea, también es cierto que esto no es culpa de Sí, sí que es culpa de Sí, claro Pero también, joder Los de Ubi ¿Por qué ponen estos personajes en un puto modo de juego, tío? Que es de risas, what the fuck Para cuál Es que no sé Convirtes un modo de juego de risas En literalmente Traigardear a saco paco Claro, tío No sé, mira Yo Si hiciera un modo de juego O sea, si quisiera hacer este modo de juego Perfecto, sería Solo de ser eagle Ni cuerpo a cuerpo Ni nada, ¿vale? O sea, nada de cuerpo a cuerpo Nada, sin cuchillo ni nada Bueno, cuchillo igual, sí Vale, para el tema de barricadas Y sería con Buena esa Sería Solo de ser eagle Ni habilidades Ni reforzar Ni realmente nada Claro A disparar Y ni cuchillo, bro Yo que sé Más risas, bro Tío, no sé Este cuchillo sí es para el tema de barricadas Que pero eso lo ha pensado Ya, bueno Bueno, sí Aunque no ponga barricadas, por ejemplo ¿Sabes? Claro, tal cual Sí, sí, sí Haría un mapa pequeño Que no hace falta ni que le metas textura Claro, tío Pues si fuera un lector de dummies En plan como de entrenamiento Sí, sí ¿Te acuerdas del COD4? Digamos la primera misión Que tienes que hacer Así con tableras Que son en tableras de madera Que son así contra enemigos Bueno, son Sí, sí, sí Sí, vamos La típica zona esa Pues eso Que fuera un mapa Hecho de talones Que tampoco creo que tardes mucho en hacer eso ¿Sabes? Claro, claro Sí Como creo La verdad No, un mapa Un mapa como el que metieron Este para las esquinas estas de Invitational Un mapa así, pequeño ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí Incluso, mire Que hubieran utilizado ese Y hubieran quitado todas las barricadas Claro Pero sin nada O sea, sin habilidades Sí, sí, sí ¿Qué sentido tenía que utilizar Valkyria, bro? Es que No sé No tiene nada de sentido O sea, no O pulche O bandit O villas No sé No, ninguno No hay drones, bro Es que No tiene sentido, ¿sabes? Si no hay drones Para que Claro Joder No entiendo No entiendo Es que Es que Hay uno que está peleando Sí, hay uno que está peleando por aquí Oh Oh Que lo to'o la ventana No, esa de no se mueve Se ha pirado No, es que está No te digo Lleven a tope No se queda a tope ¡Hostia! ¡Oh! Toma, uno menos Bueno, bueno, bueno Toma Toma Bueno, bueno No sé, tío No te sentí, ¿no? ¿Ha muerto el nuestro o el suyo? Eh... Está en escalera, creo Escalera de azules Ah, que hay drones No, no hay drones, creo, ¿no? Hombre, que se hay drones ¿Qué es que no sé, tío? Un puto ento Hombre, que se hay drones, pablete Ojo, cabrón Es que está gente drone, pero... Escaleras de... Tienemica iniciada El tiempo cuenta Sí, oye, cachimbas ya, creo, ¿eh? Como destroza la de Eagle 2 Jajaja Pongo cargador Inten, inten Casa, balas Vamos Va a disparar una vez Y te va a matar No Buena ¡Vale, recarga! ¡No! Y el pavo... ¡Venga! Con lo chulo que es literalmente esto O sea, pipiarse Uno para uno ¡Pim, pam, pum! Sí Me vas a poner mierdas de esa Un lío O la gente dirá No, Caramelos Que nos ha tocado un equipo O sea, una gente muy tryhard Que se ve vido En plan, ya, tío Pero... ¿Sabes a qué me refiero? Si tú no metes esa opción Para que la gente lo pueda usar ¿Sabes? Claro Yo lo que te digo Podría hacer mil cosas Para que este evento Fuese mucho mejor, ¿sabes? Tipo Lo que tú has dicho Un mapa más pequeño, ¿sabes? Un mapa pequeño Que no puedas ni reforzar Que solamente sea para matarte, bro ¿Sabes? 5 para 5, claro Y además Mapa pequeño Sí, sí, sí ¿Sabes? Este mapa no tiene sentido para... Y frontera igual Creo que lo otro que hay es frontera Claro No sé No tiene sentido para... Ah, y que se pueden esconder Es que... No sé, tío Es que Oregon, por ejemplo También es un mapa Que me parece mal Porque es que te puedes esconder En esquilas Te puedes... O sea, sin embargo Un mapa pequeño, bro Es como que... No sé Por ejemplo, el tema del tiempo Yo hubiera puesto literalmente Minuto y medio Pablo ¿Te acuerdas cuando nos hacemos Los uno para uno En el mapa este de casa Por chiquitillo? Sí Pues literalmente poníamos Un minuto de tiempo Para ir a tope Literalmente a... A puro aim, ¿sabes? A puro disparado ¿Ana? No sé, tío No tiene ningún sentido Vaya Son pesados, eh Tío Son muy pesados La verdad es que aquí Muy decepcionado Ya sabéis que siempre Digo lo mismo Bueno, siempre digo lo mismo En ese sentido Ni me pago Ubisoft Ni odio Ubisoft Simplemente digo Lo que veo Y esto me parece Una castaña O otra Venga Ok Pero... Bro Venga Hostia No Toma Yo tengo al azul Creolo ¿Al segundo? Dirán caramelos Que con el tema del COVID No sé qué El tema del tal Pero que tienen eventos hechos Es que... Si preguntan eso Es que literalmente Tienen eventos Que sigan filtrando Meses atrás ¿Sabes? Sí, sí Sí, vale Sí Estáis con el tema de Como todo el mundo La pandemia Pero siguen saliendo juegazos Y no le ves ningún problema ¿Sabes? Sí Vamos, están saliendo juegazos Y van a salir juegazos Que es lo peor ¿Sabes? Tío, qué pesadilla Tío Venga Bro Pues nada, tío Chavales, like Por supuesto Un buen like Se agradece Y... Tres hearts Es que nos podemos tomar un café aquí Si quieres Sí, no, no El pavo va a ir por acuario Más seguro Pero va a ir agachadito ¿Sabes? Es que... No, no, no Mira, voy a hacer boquitos aquí Para cuando... A entrar, ¿no? No No No, Beto No La hemos liado No, no, no Lo matas Es malísimo Adelie se ha metido a la esquina ¡No! ¡No! Lo creo en un pavo chillo Todo agachado como un pavo No, me pensaba que la había pegado Tío Ya sabéis que suelo jugar siempre En directo Los modos de juego Pero esto es un coñazo De verdad O sea, no me he engañado No, Betito Se queda A ver cuántos puntos dan aquí A ver si dan algo, ¿no? Yo creo que... No sé, pero... Un coñazo No tenéis más a jugar Lo siento mucho Creo que está del 1 al 5 de octubre Así nada Espero que os disfrutéis muchísimo Y ya se ve